¡Cuenci, chuenci, 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 chuenci! ¡Vamos a bailar esta hermosa cumbia! Algo de la música sabrosa se llama Me Voy ¡Al amanecer bailamos! ¡Venga casabón! ¡Chula mi cumbia! ¡Escúchala! ¡Venga las guitarras! Un saludo para el staff Los poderosos de Don Marcos Esa noche en cabina ¡Adiós, adiós, me voy al amanecer! ¡Vamos a bailar! ¡Adiós, adiós, me voy al amanecer! ¡Cumbia! ¡Aquí, chuenci, 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 chuenci! ¡Y mi pecho! ¡Mira qué sabrosa sona! ¡La llama de mi pasión! ¡Vamos! ¡Adiós, adiós, me voy al amanecer! ¡Esa noche para el Igeporti! ¡Vario Primo Locos! ¡Muy loco! ¡Ya te pise, güero! ¡Venga qué sabor! ¡Ahí está para ma hija de ese techi! ¡Eso lo llevaré! ¡Niños sonideros y su esposa Liz! ¡Cristalita, chema ya! ¡Con Luca, hidalgo, los chicos sonideros! ¡Con Corona y su esposa! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche qué bonita cumbia! ¡No es cantidad sino calidad! ¡Celci el que rifa! ¡México papá! ¡Celci, chenci, chenci! ¡Venga ese sabor y dice! ¡Chula mi cumbia! ¡Celci, adiós, me voy! ¡Para el gasper! ¡Y DJ Pirlo! ¡Venga ese sabor y dice! ¡Venga ese sabor! ¡Celci, adiós, me voy al amanecer! ¡Ya llegó el famosísimo árbitro! ¡Casiel! ¡Ese año las águilas blancas son campeones! ¡Ya le pagaron la camioneta, sí! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Va de parecer a otros, eh! ¡Que compran árbitros! ¡Oh! ¡Sabrosos! ¡Venga para la flaca! ¡La que llegó al gabacho! ¡Siguiendo al huracán! ¡Ay, pinche flaca! ¡Venga la valencia! ¡Adiós! ¡Venga el saludo para todos, mi gente de la soledad! ¡Venga la valencia! ¡Toluca, San Felipe, de Progreso! ¡Ese serio, Liebres! ¡Kevin Morro, Octagón! ¡Barrio de la Soledad! ¡Hoy nos acompaña! ¡Vamos a ver! ¡Venga para! ¡Venga para! ¡Venga para el siempre ropato, stop timbal! ¡Vamos a ver! ¡Venga para! ¡Venga para! ¡Venga para! ¡Venga para! ¡Dios, adiós, adiós! ¡Finalito, el Gerardo! ¡Dios, adiós! ¡Venga, adiós! ¡Venga para! ¡Venga para! ¡Venga, qué sabor! ¡Chula, mi cumbia! Venga, güepa Vente, Marcos Vente, Don Marcos Deja las pinquichelas, Don Marcos Vamos a bailar esta noche Con sonido chenchi Y señor, buena noche Llegó sonido Don Marcos, y señor Esta noche para la gente de Panale Esta noche para la gente de Panale Ya nos acompaña en discos y publicidades El Bancre Hoy y siempre Con sonido Don Marcos Buena noche Hoy en especial para toda la familia Pérez Hoy de fiesta en La Blanquita Santiago de Arnaya Esta noche en Mishko TV Hoy con nosotros recién Dale La famosísima Melanie Venga la cumbia, la cumbia del amanecer esta noche ¿Cómo nos dicen? Ya llegó el club de la flaca Toda la banda de Panale Venga la mano arriba Con el jet, 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 jet Son cumbia Y esta noche con el diablo de Toluca Sabroso, sabroso Hasta el Estado de México Tolucito la Bella Y un saludo para los Guapitos de la pirotecnia León La Blanca El Nesquital Hidalgo esta noche presente Saludos y toda la pirotecnia León Dale cumbia papá Adiós, adiós Qué bonitas luces ingeniero Sabor Así nos dice esta noche La tened El cumbia del amanecer Para el chavito esta noche El tachito Canuto Toda la banda El Balú El Tomás El famosísimo chico Adiós Hoy con nosotros Hoy al amanecer Se va la cumbia 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 Las cumbias esta noche La Blanca Santiago de Anaya Hoy se viste de gala Feria de la pirotecnia Oye Hasta Cuauhtémico a Río Alto Sí señor Sonido de los Marcos Esa noche Acaba la chance Y gracias por el palomazo Hoy con nosotros Hoy al amanecer Mira qué sabores Adiós Qué bonita cumbia Me voy al amanecer Adiós Qué bonita cumbia Reina de la pirotecnia Así Chula mi cumbia Esa noche la blanca Esa noche la blanca Adiós Adiós Me voy al amanecer Vamos a bailar Adiós Adiós Me voy al amanecer Qué bonita cumbia Sabrosa Sabrosa Quien sí Quien sí Quien sí Quien sí Adiós Vamos a bailar Adiós Me voy al amanecer Sabrosa Adiós Me voy al amanecer Contigo cachito que se va Tu gana Cienes Cotras en él Que ni palce Con sonrisa Conmigo lo llevaré Adiós Adiós Me voy al amanecer Adiós Me voy al amanecer Quien sí Se va Venga Sabroso Quien sí Échale Pareja Quien sí Quien sí Damas y caballeros Seguimos avanzando En este Superacasa Composita Continuamos